Los miembros de la comunidad andina, estamos hablando de Perú, Colombia, Ecuador y también Bolivia, en una reunión que va a ser inédita, donde se van a tratar diversos temas, sobre todo para luchar contra estas redes criminales transnacionales. A propósito de este tema, vamos a enlazarnos vía Zoom con el exministro de Relaciones Exteriores, Luis González Posada, para poder analizar qué es lo que se viene en esta reunión, cuáles son los temas a tratar, sin duda alguna, le damos buenos días, doctor González Posada. En principio, pues, uno de los temas principales seguramente va a ser el tema del narcotráfico, pero también otro de los temas fundamentales, por ejemplo, que afectan a varios países de la región, entre ellos nuestro país, el Perú, sería el tema de la minería ilegal. ¿Cuáles son estos temas que deberían priorizarse o tocarse de manera integral? Buenos días, doctor. Buenos días, gusto saludarlos. Primero, saludar esta magnífica iniciativa del canciller, entiendo, González Olachea, que ha pedido la convocatoria de una reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la comunidad andina. O sea, van a estar presentes en Lima la próxima semana, el próximo lunes, los ministros de Relaciones Exteriores y también de Seguridad Pública, de Perú, de Colombia, de Ecuador y Bolivia. Y digo que es muy importante porque estamos enfrentándonos a una multinacional del delito. Ya no es lo que era antes que hacíamos frente a delincuentes locales o a bandas locales, no. Ahora son estructuras internacionales que deben ser combatidas necesariamente en bloque, en conjunto. Mire usted también de Aragua, por ejemplo. El tema de Aragua mata, cobra cupos, extorsiona. En el Perú, como también en Colombia, como también en Bolivia, como también en Ecuador. Entonces, la idea, entiendo, es que construir una política de Estado conjunta, leyes, intercambio legislativo, intercambio de los servicios de inteligencia, ver aspectos vinculados a la migración, porque ese es un tema muy importante, porque por ahí se cuelan, por la migración, por las fronteras se encuelan. Y mire, para que tengamos una idea de la dimensión, nosotros tenemos una frontera con Ecuador de 1.285 kilómetros de frontera, con Bolivia de 1.047 kilómetros y con Colombia de 1.626 kilómetros. Es decir, entre los tres países, y el Perú, hay 4.000 kilómetros de frontera. Son fronteras muy largas, que comprenden el Pacífico, pero también zonas selváticas. Entonces, ante esto, hay que trabajar en bloque, hay que tomar decisiones, y naturalmente armonizar políticas. Esa es una muy buena noticia, por eso le digo, porque es una política seria que se ha ido a tomar hace mucho tiempo. Pero bueno, ya se tomó, y como adelanto esa reunión, el día de ayer he escuchado al teniente general Arreola comunicar que ya el viernes se han reunido los jefes de la policía, tanto del Perú como del Ecuador, para armonizar políticas. Entonces, son pasos buenos, pasos positivos, porque no se puede enfrentar el delito aisladamente. Miren, Ecuador ha explotado, y miren lo grave de Ecuador. Ecuador es un país, digamos, pequeño frente al Perú. Ellos tienen 18 millones de habitantes, nosotros tenemos 34 millones, ellos tienen 256.000 kilómetros de territorio, nosotros 1.285.000. Resalto esto para decirle que, a pesar de eso, en Ecuador el año pasado han matado siete veces más que en el Perú. Siete mil asesinatos han ocurrido en el Perú. En el Perú han ocurrido 1.250 asesinatos. Entonces, esto demuestra lo grave, porque si esto usted lo proyecta por población y territorio, bueno, lo que está pasando en Ecuador es horrible, las cárceles han sido capturadas por los sicarios, vecinos, y bueno, eso lo estamos viendo todos los días. Sí, señor González Posada, sería ideal, sería propicio de repente en este primer encuentro, que es inédito, que se va a llevar el domingo 21 de enero, que esté la presencia de observadores, por ejemplo, México, porque los choneros, no esta organización criminal, cuyo líder es el que se ha escapado, el alias FITO, pues es el brazo operativo del cartel de Sinaloa, por ejemplo. ¿Sería propicio que estén presentes observadores? Mire, hay países asociados a la comunidad indígena en Naciones, hay países observadores. Yo pienso de que todos aquellos países que están sufriendo la embestida de bandas criminales multinacionales podrían o deberían ser invitados. Y agrego algo más, debería la reunión no solamente comprender a los cancilleres y a los ministros del interior, sino también a los ministros de justicia. Esa es, digamos, la pata que falta de la mesa. Pero es una buena medida, porque así se avanza. No podemos nosotros mantenernos con los brazos cruzados. Miren Ecuador. Ecuador se dejó que LAMP hiciera lo que le da la gana. Durante años tomaron todas las cárceles, las manejaban. ¿Hasta qué ocurrió? Lo inevitable. Fueron el día 7 de enero a sacarle el penal a un jefe criminal y se había fugado. Entonces el presidente de Ecuador ahí anuncia dos medidas que generaron el estallido de violencia. Primero que va a construir dos grandes pedales, uno en el Pacífico y otro en la selva. Y además que está comprando tres barcazas a Inglaterra, Estados Unidos y Australia para que ahí estén los presos aislados. Además ahí no pueden entrar celulares, no hay contacto con la población. Entonces dijo algo más el presidente de Ecuador, que se iba a aplicar exactamente el mismo sistema de construcción que había hecho El Salvador, una empresa israelí. Entonces eso destató la violencia. Si usted nota en lo que hace, a nosotros no nos aplican esa política, digamos, dura. En cuanto a los pedales, se comenzó a tomar los canales de televisión, atacaron con diversidad, salieron a las calles, se enviaron quemados. Ahí se estalla la crisis, ¿no? Cuando anuncia usted que va a tomar políticas duras. Entonces este es un problema que todos lo tenemos. Además, en el Perú las cárceles explotan, hay penales que son ya inmanejables. Usted tiene sobrepoblación de 500%, 700%, no son penales, son depósitos humanos. Entonces, ¿qué me diga? Sí, perdona. Sí, doctor, muy bien. Bueno, cuando usted señala de que hay que cerrar filas prácticamente, ¿no? Países Unidos se va a tener esta reunión el 21 de enero. Sin embargo, también consultarle cuáles son las fortalezas que posee el Perú para hacer frente a la criminalidad. Escuchamos al comandante general de la policía que señalaba que los tiguerones del Ecuador intentaron ingresar a nuestro país. Sin embargo, por este enfrentamiento, esta pronta desarticulación de estas organizaciones, al menos los tiguerones no han podido ingresar. Sin embargo, sabemos que está el tren de Aragua, las otras facciones. Entonces, ¿cuáles son esos pilares con los que contamos como país en general? Hay voluntad política, pero ¿cómo vamos en el tema de presupuesto, en el tema de la lucha frente al narcotráfico, narcoterrorismo también, en realidad? Mira, algunas medidas urgentes, naturalmente. Lo primero es, de una vez por todas, decidirse en construir nuevos centros penitenciarios. En el Perú hay un déficit de 40 o 42 mil. Es decir, hay 40 mil o 42 mil personas que no tienen cuarto, no tienen una cama. Acá tenemos nosotros 90 mil o 91 mil presos, pero la capacidad de los penales, además, muy mal organizados, donde ingresan celulares, armamento, chavetas, cuchillos, drogas, es solamente para 50 mil. Entonces, hay que construir cárceles para cubrir ese déficit, pero cárceles de calidad, cárceles donde la gente trabaje, donde haya seguridad, donde no entren drogas y tampoco celulares, porque desde ahí se planifican los delitos. Entonces, ¿qué debe hacer? Yo creo que el gobierno debe mandar una comisión de urgencia a varios sitios. Primero, al ILANUT. El ILANUT es el Organismo de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Ellos pueden asesorar muy bien, pero también deben mandar una comisión rápida para que se entrevisten con las autoridades competentes de Estados Unidos, Alemania, Bélgica y El Salvador, que han avanzado mucho en el sistema penitenciario. Y una vez que se haga eso, publicar, promulgar un decreto de emergencia, dar los fondos y comenzar a construir. Cada día que pase, las cárceles como están, habrán más delitos, más asesinatos, más crímenes. Entonces, lo primero que hay que hacer es construir centros penitenciarios y lo segundo, lo que se ha pedido mucho, habilitar tecnología a la Policía Nacional. Solo un ejemplo. Hay una ley que se dio hace muchos años que establece que las empresas privadas de seguridad están obligadas a colaborar con la Policía Nacional en materia de seguridad. ¿Sabe cuántos agentes de seguridad hay? Hay 120 mil agentes de seguridad con miles de armas de fuego debidamente registradas, vehículos, etc. ¿Y cómo estuvo diseñada la ley? Muy simple. Si usted tiene lo que llaman un watchman, un hombre de seguridad parado en la puerta de un comercio, de un grifo, y ve un carro sospechoso, a través del teléfono emite una alerta temprana a la Policía, inmediatamente lo neutralizan. No se ha hecho. Entonces, hay que utilizar los servicios privados de seguridad porque por ley, además, y por voluntad de ellos, están dispuestos a colaborar. Entonces, yo le digo, hay muchas cosas que hacer, dar leyes que protejan a la Policía, que una vez crucen sus armas de reglamento contra delincuentes que lo hieran y lo maten, no se han procesado. El policía tiene que estar protegido. Y también dan leyes que en aquellos casos que jueces y fiscales liberen bandas, como hemos visto, por ejemplo, simplemente no solo sean destituidos, sino sean considerados cómplices, porque esa gente libera bandas y esas bandas siguen matando. Entonces, hay un conjunto de políticas que se pueden armonizar. Pero buenas decisiones, uno, la reunión de lunes, buena decisión, la reunión de la Policía Peruana y Ecuatoriana y así vamos avanzando. Muy bien. Bien. Bien, doctor González Posada, ha sido muy amable por conversar con nosotros aquí en Noticias Matinal. Estuvo con nosotros Luis González Posada, exministro de Relaciones Exteriores, para hablar con respecto a esta próxima reunión que tendrán los países miembros de la CAN aquí en Lima.